No sabré en mi pecho, para mantenerme vivo, necesito este motivo que en ti y yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo universo. Tu amor es como un río que vaya en tu cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el resumen que trajo en el viento. Si te vas a marchar, te va a piante en tus cuerpos. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo universo. Tu amor es como un río que vaya en tu cuerpo.